La moda es uno de los puntos más importantes que no pasa desapercibido. En Pura Vida le mostramos alguna de muchas propuestas que puede tomar en cuenta el momento de vestir en este año que se viene. Lo último en tendencia entre lo moderno y lo clásico es la combinación perfecta en esta última temporada. ¡Gracias!